Las crestas de las montañas duermen, los valles, las rocas y las cavernas están en silencio. El demonio poniendo su mano sobre mi cabeza me dijo Escúchame, la región de la que hablo es una región lúgubre de Libia. Allá, en las orillas del río Zaira, allá no hay ni reposo ni silencio. Las aguas del río son de un tinte azafranado y lívido. No corren hacia el mar, sino que eternamente se agitan bajo la pupila roja del sol con un movimiento convulsivo y tumultuoso. De cada lado de aquel río de lecho fangoso, se extiende a una distancia de muchas millas un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran el uno por el otro en aquella soledad y tienden al cielo sus largos cuellos de espectros e inclinan a uno y a otro lado sus cabezas sempiternas y un rumor indistinto se levanta de ellos como el correr del agua subterránea y suspiran entre sí. Pero se halla una frontera en su imperio y esa frontera es una selva alta, sombría, horrible. Allí, como las olas alrededor de las Hébridas, los árboles pequeños están en perpetua agitación y no obstante, no hay viento en el cielo y los grandes árboles primitivos vacilan eternamente de un lado a otro con un ruido potente. De sus altas copas se filtra gota a gota un eterno rocío y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas. Y en lo alto, sobre sus copas, provocando un suave eco y nubes de plomo se precipitan hacia el oeste hasta que, como una catarata, se vierten detrás del muro ardiendo del horizonte. Pero a pesar de ello, no hay viento y a ambas orillas del río Zaira no existe el silencio ni la calma. Era de noche y caía la lluvia y cuando caía, era lluvia pero habiendo caído, era sangre y yo estaba en el pantano entre los grandes nenúfares y la lluvia caía sobre mi cabeza y los nenúfares suspiraban el uno por el otro en la solemnidad de la desolación. De pronto, a través del leve velo de la fúnebre niebla se levantó la luna una luna roja y mis ojos se fijaron entonces en una gran roca gris que se alzaba en la margen del río y a la que la luna iluminaba. La roca era grisácea y siniestra y muy alta en su frente de piedra había caracteres grabados. Avancé a través del pantano de nenúfares hasta que llegué muy cerca de la orilla para leer los caracteres grabados en la roca pero no pude descifrarlos decidí retroceder la luna brillaba con un rojo más vivo me volví y miré otra vez hacia la roca y detuve la mirada en los caracteres pude leer lo que decían desolación y miré hacia arriba y en la cima de la roca había un hombre me oculté entre los nenúfares para espiar sus acciones el hombre era imponente mayestático y desde los hombros hasta los pies se envolvía en la toga de la antigua Roma el perfil de su persona no era distinguible pero sus rasgos eran los de una divinidad porque a pesar del manto de la noche y de la niebla y de la luna y del rocío los rasgos de su rostro fulguraban irradiaban su frente era alta y pensativa y su mirada estaba azorada por la inquietud y en los surcos de su mejilla leí las leyendas de la tristeza de la fatiga del asco de la humanidad y de una gran aspiración hacia la soledad se sentó sobre la roca apoyó en sus manos la cabeza paseó sus miradas por la desolación que lo rodeaba contempló los arbustos siempre inquietos y los grandes y primitivos árboles miró a lo alto a las nubes y a la luna roja y yo escondido al amparo de los nenúfares no perdía ninguno de sus actos pudiendo apreciar cómo temblaba el hombre en medio de la soledad entre tanto avanzaba la noche y él seguía sentado en la roca apartó del cielo su mirada para fijarla sobre el tétrico zaira siguiendo con los ojos las aguas amarillas y las legiones pálidas de nenúfares el hombre escuchaba los suspiros de estos nenúfares y el murmullo que salía de las aguas yo estaba acurrucado en mi escondite y espiaba las acciones de este hombre seguía temblando en la soledad permanecía sentado en la roca entre tanto avanzaba la noche me hundí en las profundidades lejanas del pantano y anduve por la selva susurrante de nenúfares ya ve a los hipopótamos que vivían en aquellas profundidades escucharon mi llamada viniendo hasta la roca rugiendo fuerte y pavorosamente bajo la luna volvía a cazaparme en mi escondite vigilando al hombre que temblaba en la soledad entre tanto la noche avanzaba y él permanecía sentado en la roca maltije a los elementos una horrible tempestad se formó en el cielo que extraño allí donde apenas momentos antes no había ni un soplo de viento el cielo se puso cárdeno por la violencia de la tempestad la lluvia azotaba la cabeza del hombre las aguas del río se desbordaban el río torturado se deshacía en espuma los nenúfares crujían en sus lechos la floresta se desmoronaba ante el viento el rueno retumbaba el rayo caía la roca vacilaba sobre su base y yo seguía acurrucado en mi escondite para espiar las acciones del hombre y el hombre temblaba en la soledad entre tanto la noche avanzaba y él permanecía sentado en la roca irritado maldije con la maldición del silencio maldije al río y a los nenúfares al viento y al bosque al cielo y al trueno a los suspiros de los nenúfares quedaron malditos y se callaron cesó la luna en su lenta ruta por el cielo expiró el trueno no centelleó el relámpago las nubes colgaron inmóviles las aguas volvieron a su lecho permaneciendo en él los árboles cesaron de mecerse los nenúfares de suspirar ni un rumor ni la sombra de un sonido ni un sonido en todo aquel gran desierto sin límites volví a leer los caracteres grabados en la roca y no eran los mismos ahora decían silencio mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre su cara estaba pálida de terror levantó apresuradamente la cabeza que tenía entre las manos y se incorporó sobre la roca escuchó atentamente pero no había voz alguna en todo el vasto desierto sin límites y los caracteres grabados en la roca eran silencio el hombre se estremeció volvió la cara y huyó lejos muy lejos precipitada apresuradamente yo no le vi más hay muy hermosos bellos cuentos en los libros de los magos en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro hay en ellos repito admirables espléndidas historias del cielo de la tierra del bravo mar y de los genios que han reinado en el mar en la tierra y en el cielo sublime hay también gran sabiduría en las palabras que han sido dictadas por las sibilas y sagradas cosas fueron escuchadas en otros tiempos por las ujas sombrías que temblaban alrededor de Dodona pero tan cierto como que Alá está vivo considero a esta fábula que el demonio me contó sentándose a mi lado en la sombra del sepulcro como la más maravillosa la más sorprendente la más asombrosa de todas cuando el demonio finalizó de contarme su historia se revolcó en la profundidad de la tumba y se echó a reír no pude reírme con él por lo que me maldijo y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del demonio mirándole fijamente a los ojos ¡Ah!